El curso que vamos a impartir es el curso de Introducción a la Economía, ¿verdad? Claro. Bueno, mi nombre es Edgar Melgar. Mi nombre es Edgar Melgar. Bien. Mucho gusto, licenciado. Igualmente a ustedes. Vamos a buscar una manera agradable de poder darse este curso. Yo sé que ustedes van a ser abogados. Yo también soy abogado, soy economista y tengo las dos profesiones. Entonces, primero estudié Economía y después estudié Derecho. Entonces, yo voy a tratar de enseñarles a ustedes de una manera, de una manera bien, vamos a buscar una mecánica muy, muy, cómo les quieren, vamos a buscar una dinámica, mejor dicho, para que el curso, porque es un curso relativamente cargado. Hay mucho que hacer. Son cinco unidades las que nosotros vamos a llevar. Son cinco unidades las que nosotros vamos a desarrollar. Y hay que leer bastante. Hay que leer bastante para poder sacar el curso y le tenemos que poner ritmo, ¿verdad? La ventaja es que virtualmente podemos avanzar un poquito más, pero vamos a hacer actividades, podría decirles virtuales, vamos a hacer diversas actividades para que no nos aburramos y para que no pensemos nosotros. Para que no, tal vez me apagan esos micrófonos, por favor. La finalidad de hacer reuniones virtuales es para que nosotros podamos compartir diversas experiencias. Este curso lo vamos a hacer ameno, lo vamos a ir adaptando a la realidad. Vamos a hacer laboratorio. Dentro de todo, vamos a ver clases presenciales. Entonces, vamos nosotros a hacer laboratorios. Vamos a hacer nosotros pruebas cortas. Vamos a hacer algunos trabajos de investigación. En fin, son varias cosas las que nosotros vamos a hacer. Entonces, la idea de esto, vuelvo a repetir, es para que no nos aburramos. Porque yo le soy honesto, yo de manera virtual, desde el año pasado que empezamos con este problema de pandemia y por lo que veo, vamos a seguir el resto del año. Todo el año nos lo vamos a llevar así. Y no es lo mismo como interactuar de una manera presencial para hacer un poquito más dinámica la clase. Pero esto no implica que nosotros no podamos, esto no implica que nosotros no podamos tener e interactuar también de esa manera. Me gusta preguntar mucho. Me gusta crear escenarios y me gusta ejemplificar más que todo y tener ejemplos, tener ejemplos de la vida real, ¿verdad? A mí no me gustan los ejemplos del libro, a mí me gustan vivencias para poder entender esto. El curso lo vamos a evaluar. El curso completo es de cinco unidades. Para el primer parcial vamos a trabajar unidad uno, unidad dos. Ese tiene una ponderación de 30 puntos. El parcial segundo tiene un valor de 40 puntos. Pero aquí vamos a hacer nosotros una forma de evaluar distinta. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos que hacer hojas de trabajo. Segundo, tenemos que hacer investigación. Y tercero, pues vamos a hacer unas pequeñas hojas cortas. Entonces, yo más o menos el segundo parcial lo dejo entre 25 a 30 puntos dependiendo la carga que hayamos trabajado. Y la diferencia ya sea de los 15 o los 10 puntos, lo hacemos nosotros, de los 15 a 10 puntos, lo hacemos nosotros con la carga que vamos a tener, la carga académica de diferentes actividades ajenas a la clase virtual. Esto estaría un total de 70 puntos más los 30 puntos que van del examen final para tener un total de 100 puntos. ¿Hasta el momento está clara la forma como vamos a evaluar nosotros? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, está claro. Bueno. Entonces, lo siguiente. Vamos a usar un libro que se llama Introducción a la Economía. Ahorita quiero hablar ahí. Yo creo que hay un problema que hay compañeros que ya no pueden ingresar, ¿verdad? Permítame. A esto quería llegar. Vamos a ver, Fabricio Marro escribió que hay algunos compañeros que quieren ingresar y no se ha podido hacer. Bueno, aquí vamos a arreglar de una vez esto para que el compañero les escriba ahí a ellos. Hoy vamos a usar de manera provisional por donde ustedes sentaron hoy. Yo tengo un correo, yo tengo una cuenta institucional que la verdad se la presté a un compañero que da clases en la tarde porque él tenía como el nuevo. Él tenía problemas para trabajar y me dio problemas a mí para entrar también. Yo voy a corregir eso para que en la siguiente clase tal vez, Fabricio, apagamos la cámara para que en la siguiente clase yo ya vamos a tener un link y esa mi cuenta pues ya pueden tengo hasta capacidad de 250 personas para poder trabajar. por eso el contenido que vamos a hacer va a ser unas pequeñas pinceladas las que vamos a ver. Unas pequeñas pinceladas para que no se nos atrase nada y a partir de la siguiente clase pues ya vamos a entrar de lleno. Las clases van a ser grabadas aparte que las clases van a ser grabadas les voy a preparar unos audios que me gusta preparar a mí con música de fondo. O sea, les voy a dar material de refuerzo les voy a dejar unas hojas de trabajo para que ustedes resuelvan unas hojas de trabajo para que ustedes resuelvan y vamos a poner nosotros ahí vamos a poner nosotros todo lo que sé de mi parte para que ustedes estén con suficiente material entonces nos vamos a organizar también hoy como sección para que la otra el día miércoles que nos toca recibir la clase ya no tengamos ningún problema. Yo creo que con eso le aclaro al compañero ahí a Fabricio qué es lo que vamos a hacer con los compañeros porque aquí ya no me da opción a ingresar más de a ingresar más de 100 personas pero ya en mi siguiente clase ahí sí ya van a entrar todos de lleno. No me gusta Facebook porque yo como les repito yo tengo una cuenta institucional que tiene capacidad para 250 personas lamentablemente yo yo se la presté hoy a un profesor nuevo y lo único que hice es ponerme de cabeza todo eso y ahí busqué ahí usé el link para otra cuestión porque no pude ingresar a mi cuenta eso lo tengo listo yo para la clase del miércoles ¿cómo les voy a mandar un nuevo link a ustedes? lo van a publicar en la página va a amanecer ahí el día miércoles desde la mañana yo lo voy a mandar mañana temprano o más tarde y necesito por favor dos compañeros que van a ser mis coordinadores les llamo yo ¿verdad? a veces hay quienes usan la palabra colaboradores pero no a todos les gusta esa palabra es una palabra moderna que se usa ¿verdad? entonces necesito yo ahí dentro de ustedes por favor dos compañeros para que me gustaría que vamos a ver todos están estresados con no poder recibir clases ya que el primer curso tampoco lo recibimos no se preocupe dígales en el caso mío yo ese problema lo tengo resuelto ya para la siguiente clase y no vamos a avanzar dígales que no se me estresen por aquí tenemos a Claudia Karina González entonces tal vez me manda su número de teléfono por favor y tenemos a Brady solo dos necesito yo está bien Karina vamos a ver Claudia Karina sería 512 441 44 51 24 41 44 y el otro sería vamos a dejar a Vlad y Valdés por favor muchas gracias siempre Fabricio que vamos a aprovechar esa energía que usted tiene para otras actividades trescientos sesenta y vamos a ver 36 35 34 31 están bien ahí los teléfonos verdad bueno eso sería para la sección D ¿qué significa esto? que yo siempre les voy a subir yo siempre voy a seguir yo siempre voy a subir información la van a tener en Classroom aparte en los chats grupales yo les voy a hacer la conversación para que tengan todo el material ahí para que nadie para que nadie se me quede sin sin información efectivamente el grupo que se va a crear es de Whatsapp es más fácil y yo les voy a por eso yo pedí los dos nombres de los compañeros para que ellos hagan cada uno porque necesito dos les voy a explicar por qué porque a veces se da el problema que alguno de los compañeros pueda tener algún atraso alguno de los compañeros los imprevistos que siempre entonces siempre van a estar los dos yo a los dos les voy a mandar la información y ustedes tienen su grupo su chat para que ellos lo distribuyan yo solo me voy a comunicar con ellos dos y ellos van ustedes entre ustedes la clase la sección D va a tener va a tener ahí su chat y ahí les va a estar llegando toda la información para que nadie se me vaya a quedar ¿estamos claros ahí con eso? claro sí sí está claro sí, sí está claro sí, está claro bueno entonces eso sería ahí estaríamos cubriendo para que ahí les voy a mandar la primera actividad que les voy a mandar son los links para que ya los nuevos dos links que ya van a ser que los vamos a usar para todo el para todo el semestre los vamos a usar para todo el semestre y ahí ya van a poder entrar sin pena que tenemos capacidad por favor Fabricio tal vez apagamos su micrófono uy lo siento Lick, disculpe entonces la finalidad es que todos nadie se me vaya a quedar como repito esa tiene capacidad para almacenar doscientos cincuenta doscientas cincuenta sesiones o sea no hay ningún problema ahí ahora bien les dije que el libro que vamos a utilizar se llama introducción a la economía de el licenciado Fidel Hernández disculpe el licenciado Jorge Fidel Hernández gracias este libro les voy a decir es una guía de estudio es un libro pequeño pero aquí lo vamos a ver desde la primera hoja hasta la última hoja ese libro lo están vendiendo ahí en entrada de la USAT no creo que cueste más de ochenta que sale ese es un libro que siempre han dado entre setenta ochenta por ahí pero lo vamos a usar de la primera hoja hasta la última repito esta es una guía y tampoco es obligatorio que lo compren ustedes hay tareas que las van a hacer las van a trabajar grupales y de hecho todo me gusta trabajarlo así por una razón porque no es lo mismo revisar ciento treinta y dos trabajos a que yo vaya a revisarlo más unos quince trabajos o podemos hacer veinte veinte grupos no más es como que tuviera veinte estudiantes que eso no no quita tiempo revisarlo verdad la forma como la cantidad no importa si yo les pido quince grupos solo quince grupos van a ser explico esa es la finalidad así van a ser sus laboratorios así van a ser todas las tareas que en el curso se van a comenzar a trabajar que a partir de la tercera a partir de la del próximo lunes ya les voy a dejar su primer tarea que quiero hacer con esto lo que quiero hacer es que pasen estudiando que pasen estudiando todo el todo el semestre con que finalidad para que no esperemos nosotros para que no esperemos que se vaya a recargar que se vaya a recargar al final y ya no les vaya a dar tiempo porque resulta que este curso es se mira son cinco unidades pero es extenso hay que leer mucho verdad entonces el leer mucho implica que es mejor lo vayamos haciendo con tiempo que vayan ustedes reforzando quiero que lleven lecturas avanzadas para que no se me vaya no se me vaya no se me vayan a recargar y que no tengamos problemas para el día de prueba otra cosa que tengo ahí es como se llama hay un trabajo de investigación que eso viene en cuanto nomás esté terminando de dar yo lo primero que es la parte histórica pero a mí los trabajos de investigación no no me gustan aquellas cosas grandes por ejemplo un trifoliar el trifoliar los han visto ustedes que son cosas pequeñas que sólo lleva esencia verdad o sea sólo lleva sólo lleva unos pequeños unas pequeñas líneas donde ustedes van a tener la capacidad de poder explicar lo que yo estoy preguntando son temas que les voy esos temas los voy a sacar ya para el tercer curso para la tercera clase para que ustedes ya se comiencen a preparar eso les voy a dar cinco o seis minutos a cada grupo de cinco a seis minutos podrían ser siete lo más para que comience para que ustedes tengan la posibilidad de poderlo explicar a sus compañeros y como todo es electrónico lo vamos a poder intercambiar verdad tanto ustedes conmigo como entre ustedes como compañeros porque es material que ustedes van a ir reforzando para poderse para poderse examinar no sé si está claro lo que les estoy explicando claro si está claro vale entonces el libro les voy a dar un número de teléfono porque yo creo que es más fácil que ustedes pregunten donde lo el señor este lo tiene y me dijo ahí por la facultad pero yo no le pregunté dónde va solo me dijo en la entrada el teléfono si quieren se los doy es el 47 24 50 50 repito 27 24 50 50 50 lic disculpe podría repetir el nombre del libro disculpe se llama introducción a la economía licenciado disculpe me podría repetir el número por favor es perdón es 47 24 50 50 50 gracias perdón el acerca del libro comentaba de que no era obligatorio comprarlo no 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 si no tienen no lo pueden hacer solo miren si no lo pueden solo miren ustedes como como se ayudan entre grupos por eso es que yo quiero que trabajen entre grupos no entienden porque tal vez hasta cooperacha pueden hacer ahí lo consiguen y ahí miren ustedes como se ayudan eso no les digo que saquen fotocopia porque como abogado tampoco se los puedo decir verdad porque ustedes saben que reproducir sin sin la autorización del dueño eso es un ilícito y ustedes van a ser futuros abogados y desde ya se tienen que ir formando con todo eso verdad tampoco soy exigente con eso como les repito lo importante es que tratemos de ir buscando de todo de donde vamos a ir cuando tenemos nosotros material para poder nosotros ir trabajando es más va a haber algunas lecturas que tengan que complementar que eso lo pueden investigar en internet o sea sobre economía se consigue bastante verdad la ventaja de esta guía que tiene que esta la hicieron en base al programa en base al programa que se desarrolla del curso de economía yo no sé si alguno de ustedes ya bajó el programa de la página de que programa estamos hablando disculpe como se llama el programa de mi introducción a la economía mi programa el curso que vamos a desarrollar no nos puede mandar el link donde lo podemos descargar eso está en la página de la facultad pero si no lo voy a pedir yo para que me lo manden y ahorita que se van a organizar ustedes en ese chat grupal entonces yo se lo mando a los dos coordinadores y ellos se lo reenvían a usted eso se los mando yo a usted les parece Lick disculpe una consulta veo que habemos varias secciones recibiendo el curso entonces los dos organizadores van a ser en general para las cuatro secciones C, D, P y K yo específicamente estoy para la C y la D miren la K y la P son secciones mías también pero yo le pedí favor a un a otro mi colega que me ayudara porque yo no tengo tiempo para atender tanta sección verdad porque tengo mucho tengo mucho trabajo pero esto específicamente este este chat que ustedes van a formar va a ser exclusivo para su sección que es la sección D ah ok solo para el curso esperemos de que los que ha escogido si sean de la D ¿verdad? pues yo pienso que sí yo estoy ahorita en la sección D o no alguien me pregunta la edición del libro de miren si tienen cualquier si tienen cualquier libro de de Fidel Hernández no importa la la edición lo importante es que tengan la base y lo que haya que profundizar yo lo que a mí me interesa es que tengan donde leer un poco y donde les seguí en ustedes para poder profundizar si quieren un poco más o preguntarme en clase lo que me tienen que preguntar más que todo esta clase la quiero hacer dinámica verdad quiero hacer clase de discusión porque no solo quiero venir a dar clase sino que yo quiero que ustedes participen también no sé si tienen duda o seguimos explicando no ninguna está clara la forma de evaluación está claro que vamos a tener nuestro chat de clase de la sección de curso de economía claro si 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 quedó claro bueno entonces vamos a comenzar por favor solo que me apaguen ahí sus micrófonos yo voy a también ya me vieron ahí ya me vieron una vez ya va a ser difícil que me vuelvan a ver porque a mí me gusta proyectar mejor y explicar y vamos a ver les voy a ir mandando yo material también bueno el curso como si bien lo dice es el curso de economía entonces yo creo que vagamente tenemos toda la idea cuando oímos hablar de economía en las noticias en los noticieros se habla de economía hay programas que se ve que son de economía miramos en las revistas que hablan sobre economía en todos lados en la radio economía ahora con la pandemia se escuchaba que las economías mundiales iban a entrar en recesión en todos lados se debe escuchar de economía ¿por qué? porque si ustedes ven el mundo gira sobre lo económico desde la formación desde la formación cuando las las sociedades primitivas comenzaron cuando las sociedades se fueron desarrollando todo fue evolucionando entonces tenemos bien claro nosotros que el mundo lo económico hace girar al mundo y entonces ahí aparecieron las diversas ramas como el derecho que sirvió para regularizar eso para proteger la propiedad privada porque cuando hablamos de propiedad privada es todo lo que ustedes se puedan imaginar al hablar de propiedad privada los lentes de minor o bando podemos ver la blusa ahí de Kelly podemos ver Coronado Juárez todo lo que ustedes se imaginan su teléfono su lapicero sus pachones de agua sus termos que llevan para todo eso es propiedad privada lógicamente el derecho ha servido para regularizar todo eso entonces todos tenemos ideas de lo que es economía ¿sí? entonces a mí me gustaría preguntar primero ¿qué saben ustedes de economía? ¿qué entienden ustedes de economía? ¿o cómo definirían ustedes economía? vamos con el primero o la primera ahí campeona pues que va a inaugurar clase yo como economía entiendo de que viene siendo todo lo que es monetario todo lo que son bienes ¿verdad? con el cual realmente todo se menea en el mundo con lo que es la economía ajá creo que para usted la economía es pisto propiamente ¿verdad? sí en el buen capítulo es pisto ¿verdad? el pisto todo lo menea y la palabra es pistos la vida es con s pistos sí porque porque se habla de pistos solo está buenas noches ajá dice que yo entiendo por economía que se vive en muchos aspectos como por ejemplo el libro que leímos para ingresar a la facultad que habla de economía primaria secundaria y hasta una terciaria ¿verdad? ajá entonces creo que economía pues ya abarca bastante campo licenciado yo entiendo que economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen los cambios de producción y distribución de los bienes materiales para mí es el sistema de producción y distribución comercio y consumo de bienes y servicio de una sociedad o también de un país ¿alguien más? ¿alguien más joven? ¿podría ser licenciado la extracción producción intercambio distribución y consumo de bienes y servicios es la forma de medios de satisfacer las necesidades humanas y necesidad mediante los recursos limitados satisfacer necesidades humanas miren cómo vamos a ir armando licenciado es una ciencia de cómo administrar el dinero también para mí es la administración de recursos para poder satisfacer las necesidades humanas administración de recursos ¿alguien más por ahí joven? bueno si no veamos pues tenemos algo en común por ahí todos están por ahí algunos compañeros opinaron que la economía es una ciencia a ver ¿por qué es una ciencia? pregunto primera pregunta ¿por qué creen que es una ciencia? porque tiene un objetivo de estudio porque tiene un objetivo objetivo vamos a ver pues ¿alguien más? yo siento que es porque es una ciencia porque se ocupa del estudio de los seres humanos su naturaleza sus actividades sus instituciones y sus comportamientos bueno entonces usted ya está hablando porque tiene relación con los seres humanos me pone ahí ¿verdad? entonces vamos a usar un término para ustedes la economía es una ciencia social sí licenciada a ver ¿por qué Leslie? porque se propone comprender la forma en que las personas pueden utilizar sus capacidades y los medios de producción bueno eso está bien fíjense pues aquí hay dos cosas que me interesan mire pues voy a agarrar la palabra del compañero de atención porque dijo objetivo de estudio pero vamos a cambiar la palabra objetivo por la palabra objeto entonces si yo les digo a ustedes ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? primero los hechos según los fenómenos y tercero todos aquellos problemas que se dan en una sociedad la compañera aquí alguien habló que la economía lo que busca es satisfacer necesidades económicas humanas perdón entonces para satisfacer necesidades humanas otra compañera habló de ahí que es la administración de recursos que son escasos entonces estamos claros que la economía es una ciencia social primero segundo su objeto de estudio son aquellos hechos fenómenos y problemas que se dan dentro de una sociedad ahora ese objeto de estudio hay que verlo desde el punto de vista de las relaciones sociales porque desde el punto de vista de las relaciones sociales ustedes como trabajadores o trabajadoras si ustedes interactúan en sus trabajos o no ustedes interactúan en sus trabajos porque el hombre como tal el hombre como tal no no puede vivir fuera o dentro de un marco ajeno a una sociedad si entonces vean esto que es lo que aqueja a los males por ejemplo la pandemia vayamos ahí bueno la pandemia que le trajo a la economía guatemalteca a la economía centroamericana y a la economía mundial como tal desajuste es verdad tenemos un vecino honduras honduras tuvo un un decrecimiento en su economía negativo economía este de los países más regados que quedaron disculpen que use esa palabra golpeados golpeados por esta pandemia ha sido honduras independientemente aparte lo que vino a ponerle el candado fue ¿cómo se llama? esas dos tormentas que se dieron ahí Nicaragua es otro país que quedó azotadísimo ¿verdad? y no descuidemos Guatemala porque en Guatemala sabían ustedes que esta y todos lo saben porque lo hemos visto el país se contrajo mucho hubo que crear mucha deuda que Guatemala ya rebasó el 300% de su capacidad de endeudamiento ¿qué significa eso? que nosotros vamos a necesitar un promedio de 80 años para pagar nuestra deuda y lógicamente es una deuda impagable porque esto va a seguir aumentando ¿verdad? porque el país no puede pagar mucho dinero de todo lo que se debe ahora bien pero aparte esta pandemia nos dejó muchas muchas pérdidas con cierres de empresas pequeñas y medianas fueron las que más se perdieron ¿por qué razón? porque no tenían el capital para soportar esta situación que se vivió en Guatemala durante época de pandemia en la primera oleada como le llaman cuando nos tenían en estado que ya nos encerraban a determinada hora de la tarde ya no ya se estaban perdiendo aproximadamente mil empleos diarios y yo creo que yo no estoy inventando eso ustedes lo oyeron en las noticias caímos en una situación bastante delicada que todavía la crisis económica del país a pesar que la hemos tenido a pesar que la hemos tenido a pesar que el país no crece pero crece de una manera porque las economías nuestras deberían de crecer por lo menos un 4% al año y nosotros estamos creciendo entre el 2 3% pero ahorita tenemos un saldo negativo de casi 2 puntos verdad o sea decir casi negativo es como cuando ustedes hacen su corte cuánto sacan en un mes cuánto tienen para hacer sus pagos cuánto van a pagar en esto y si les queda un poquito de ahorro hay meses como diciembre que casi la mayoría con saldo rojo verdad entonces es igual en una economía o sea que hay desajustes hay desajustes y los problemas que se dan en una sociedad porque aquí han visto ustedes manifestaciones por falta de empleo han visto manifestaciones por pobreza han visto manifestaciones porque se necesita llegar a ciertas áreas del país donde hay una extrema pobreza pues si eso ha provocado como consecuencia esos corredores que hay de desnutrición porque hay unos niveles altísimos de desnutrición en el país producto de que de que las condiciones económicas del país no son buenas para una una para la mayoría para la mayoría de la población entonces a dónde nos está llevando esto ahorita con esta pandemia todo se encareció o no miren el caso del transporte que lo estaban usando a la mitad por lógica el pasaje tenía que costar el doble porque sólo se estaba usando la mitad pero todo se puso más caro la canasta básica subió o sea la vida se encareció en el país no hablemos de canasta que la vida se puso más cara acá en el país y los ingresos de las personas pues tratan de mantener son los mismos algunas personas perdieron sus empleos no los han podido recuperar algunas otras personas consiguieron otros su trabajo pero esos trabajos esos trabajos posiblemente ganando menos o un trabajo distinto al que las personas hacían pero son personas como todos que necesitamos trabajar para poder vivir entonces todos esos problemas que es el objeto de estudio de la economía donde se reflejan en la sociedad al decir que se reflejan en las ciudades que todo golpea ahí y es por eso que la economía se dice que es una ciencia social vuelvo a repetir que tiene la característica que esas actividades que se realizan y esos esfuerzos se dan dentro de las relaciones sociales ¿por qué razón? porque el hombre vive en sociedad porque el hombre trabaja en sociedad y porque el hombre tiene que interactuar como tal o sea no puede vivir solo ni puede vivir aislado entonces eso sería básicamente el objeto de estudio ahora ah si hablamos nosotros ya propiamente de un fenómeno un fenómeno porque les decía que estudia el objeto de estudio son hechos fenómenos y problemas entonces un fenómeno nos vamos a sentar aquí en un fenómeno económico un fenómeno económico es una acción un fenómeno económico es un conjunto de acciones perceptibles por el ser humano es decir que se realizan en el ámbito social que tiene enfoque puramente económico estas estas acciones las realiza repito el ser humano en sociedad por eso cuando hablamos de las relaciones sociales de producción es que para poder crear bienes para dar servicios o cualquier cuestión estas se dan en esa interacción que existe en el trabajo entre personas pero estos fenómenos económicos o estas actividades que se emprenden como se llama afectan a una parte de la sociedad puede ser una región o puede ser todo el país o puede ser un continente incluso y yo les hago a ustedes la pregunta ¿la pandemia afectó mundialmente a todos los países o no? Sí es correcto claro licenciado o sea en el buen en el buen chapín podemos decir nosotros que ese bicho hizo estragos económicos en todo el mundo porque hay mucha región y sigue paliando duro ¿verdad? sigue paliando duro que todas las todas las naciones todas las naciones están con que ¿cómo se llama? todas las naciones están con que todas tienen que comprar todas tienen que comprar esa vacuna porque de lo contrario a nivel masificado o a nivel individual va a ser bien difícil obtenerla primero por la escasez alguien por ahí creo que mencionó esa palabra porque los la buena administración de los recursos es precisamente evitar que se hagan escasos pero si ustedes ven cuando empezaron a trabajar en las vacunas para la pandemia muchas naciones dieron anticipos o pagaron para ser los primeros en recibirlas entonces naciones como las nuestras que no hicieron pago de anticipo somos los últimos de la cola a pesar que va a venir aquí por etapas pero imagínense si ustedes son un poquito más de siete mil millones es todo el planeta como siete mil quinientos millones para producir esas vacunas y vienen vienen por etapas porque primero las contenciones es para el sector salud la siguiente contención es para la creo que son personas de alto riesgo luego viene para los el sistema de seguridad y así se viene hasta cubrir a todo pero eso va a llevar tiempo y lógicamente las naciones que en ese entonces no pudieron negociar o no tenían el anticipo para darlo como otros países nos van a ir dejando como dicen en cola nos van a ir dejando en cola entonces o sea el fenómeno económico vuelvo a repetir nos queda claro que son es una acción o un conjunto de acciones perceptibles por el ser humano y que impactan de manera económica en una sociedad en un continente o en un solo pedazo de sociedad porque en el caso en el caso de las tormentas y esta y otra donde impactaron más fuerte impactaron más fuerte podemos pensar en en Cobán y podemos pensar en Puerto Barrios hubo otros sectores pero yo creo que los más los más golpeados son esos verdad y ya cuando un fenómeno económico se ha dado que la misma palabra lo dice es un problema serio que afecta monetariamente y todos los fenómenos que se puedan estudiar en sociedad el impacto final es eso el derecho es una ciencia social también que ustedes ahora están empezando y están incursionando y por qué es una ciencia social porque el derecho es como un mediador es un conciliador es un regulador de conductas en una sociedad o sea a dónde va a caer también a lo social verdad por eso es ciencia social porque sirve para resolver para conocer problemas en sociedad y resolver problemas en sociedad la economía también tiene sus políticas dicta sus normas verdad para que hay ciertas cosas que se deben de respetar para que pueda fluir verdad y el tercer fenómeno que vamos a tocar el día de hoy es el hecho o la acción económica cuando ya hablamos propiamente el objeto de estudio nos queda claro hechos fenómenos y los problemas los fenómenos económicos como tal son las acciones o los conjuntos de acciones perceptibles por el ser humano y que se realizan en el ámbito social que afectan a regiones en el caso nuestro estamos hablando puede ser una una colonia por ejemplo el que no exista agua puede ser un municipio donde hay problemas de delincuencia porque la de todo eso repercute económicamente verdad y luego el hecho o la acción económica propiamente es el acto que realizan las personas de manera consciente y que tienen un fin predeterminado por ejemplo si yo les pregunto a ustedes el problema en una colonia X es falta de agua y altos índices de delincuencia esos dos problemas esos dos problemas tienen carácter económico al final si lo tiene a ver porque lo tiene el primero el agua el agua porque si si yo no tengo agua difícilmente puedo hacer muchas cosas y si no tengo para pagar el agua no tengo el servicio de agua eso sería por un lado pero pensemos más allá usted hace una inversión y compra una a su casa usted compra una a su casa en una colonia X pero a los 5 esa casa le costó 100 mil pesos pero resulta que a los 5 años ya no hay agua en esa colonia ¿será que su casa va a seguir valiendo los mismos 100 mil pesos? no no va a valer el precio no va a valer igual una a su casa en una colonia X una a su casa en una colonia X le cuesta le cuesta a usted 50 mil pesos ¿será que si hay mucha delincuencia esa casa va a subir el valor su plusvalía o va la merma del valor? no se deprecia el valor no bueno o sea que entienden cómo un problema afecta a otro que al final viene siendo económico todo sí 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 entonces al decir el hecho de la acción económica lo que se pretende es resolver el problema bueno yo les pregunto a ustedes con la pandemia qué medidas hablemos mejor de lo último que pasó porque la pandemia sigue ¿verdad? definitivamente tuvieron que abrir el país ¿por qué razón abrieron el país? porque ya no había plata para seguir porque la economía estaba muy baja porque el país ya no se puede dar el gusto ya no se puede dar el lujo de seguir cerrado es demasiado el nivel de empleo que se perdió por otro lado hay que crear hay que crear condiciones que la que nuestro pueblo digámosle así porque si seguimos imagínense cómo terminaríamos todos encerrados sin recursos sin trabajo y una economía tronada porque hay países como ejemplo Grecia tienen ustedes que ese país quebró ¿verdad? totalmente tuvieron que vender todos sus activos Grecia le ha salido carísimo a la Unión Europea para poderla sostener pero todas esas cosas imagínense a nosotros en el caso de Guatemala o sea eso tiene una incidencia y entonces la decisión del gobierno fue abrir ¿verdad? nos ponen un semáforo ya dicen que estamos en la segunda ola pero pero los sectores que hablaba el amigo ahí de la economía el sector primario el sector secundario y un tercer sector por ahí esos sectores tienen que seguir trabajando ¿no? independientemente de la presión como diría el amigo la presión del pueblo es definitivamente porque la economía se vio la economía o sea la economía familiar le llamo yo se vio afectada se vio afectada y eso ya no puede seguir así entonces cualquier acción que se realice para corregir un problema económico dentro de una sociedad esas acciones que tienden a mitigar eso se le llaman hechos o acciones económicas ¿les queda claro ahí? sí ¿sí? sí, claro a ver ¿qué es lo que le quedó claro? a ver expliquen denme ejemplos un claro ejemplo es esto de que se tuvo que reabrir el país para que la economía siguiera empezara a levantar siento yo pues ajá ¿alguien más? las nuevas exposiciones que que se acaban de dar de que los mercados aperturaran hasta las 5 de la tarde exacto o sea lo que hicieron ahí fue comprimir un poquito los horarios porque si ustedes se dan cuenta ya las personas ya se relajaron no era lo mismo como cuando se empezó a ir de esta pandemia que ¿se acuerdan ustedes cómo en ese gel de el gel las mascarillas cómo se dispararon los precios ¿verdad? hoy por hoy ya vieron cuánto cuesta el gel hoy por hoy ya vieron cuánto cuestan las mascarillas todo eso bajó de precio ¿o no? sí y si se dan cuenta que hay comunidades completas hay muchas comunidades lugares áreas donde pongan el yo le llamo pueden ser departamentos pueden ser municipios son personas que al uso de la mascarilla se ponen la mascarilla y no se la ponen bien y a veces la cargan como que es babero ¿no? se dan cuenta cómo la sociedad ya se relajó y ya se toque eso ahí está pues y ahí está dice que se toman medidas no sé si hay más infectados sea la verdad no sé si las cifras son las correctas las que se manejan la verdad yo lo ignoro también ¿verdad? o no sabemos realmente a ciencia cierta cuántas personas se enferman lo que sí es cierto es que en otros países se están enfermando un montón ¿verdad? pero igual vieron ustedes ahorita el caso de la caravana de los hondureños se dieron cuenta en los videos se dieron cuenta en los periódicos cuánta gente no iba ahí muy pegada que ahí no hay distanciamiento de nada y las personas muchos no llevaban mascarilla así es correcto entonces licenciado ese puede ser el migrar puede ser una acción económica estas caravanes lo que buscan es mejorar condiciones ¿verdad? condiciones económicas mejores pero miren la migración es un derecho migrar es un derecho pero migrar de manera regular le digo yo porque vayan ustedes a un país y solo métanse solo así en una frontera son ilegales o no lo que pasa es que esa palabra no se usa no es correcta la palabra correcta es irregular irregular porque no cumplió usted con requisitos para poder ingresar a un país y eso creo que cada país lo hace ¿verdad? licenciado disculpe pero así como eso de que vienen en caravana y todo también perjudica a la economía del otro país al que ellos están yendo ¿en qué sentido? por ejemplo en el sentido de que si usted ve cuando empezaron a venir las caravanas en zona 1 en muchos lugares muchos se quedaron acá y pues no a trabajar precisamente sino que muchos se dedicaron a estar en la delincuencia y otras cosas a la larga eso perjudica también a la economía del país efectivamente porque yo creo que en la zona 1 han hecho muchos muchos operativos y han encontrado principalmente muchos hondureños muchos salvadoreños y hay nicaragüenses también que andan delinquiendo ahí en zona 1 ahí se han dado cuenta que se ha dado que como que son piñas le caen a la gente y son cosas porque como repito no hay condiciones en el país y pero también eso no es justificación para ir a otro lugar a robar porque yo creo que eso no el trabajo cualquier trabajo de manera honrada que sea pues es bendecido por Dios verdad y no andar quitando como se le dice los dueños de lo ajeno o sea todo eso provoca problemas pero el problema si se dan cuenta al final el problema sigue siendo económico o no así es si si bueno entonces a ver Antonio Estrada le quedó claro lo que es el objeto de estudio de la economía verdad así es licenciado si si bueno a ver ahí Claudia Karina estamos claros con lo que es un fenómeno económico si licenciado me queda claro si Abraham si licenciado quedó claro bueno ahora si seguimos hablando nosotros un poquito de un hecho o una acción económica para realizar una actividad de esa naturaleza con un fin determinado aquí ya involucramos una palabrita trabajo el trabajo tiene un fin verdad determinado realizar determinada tarea para obtener determinado bien verdad podría ser o dar determinado servicio sí entonces entonces el fin último de una el fin último de un hecho o una acción es lo que alguien escribió por ahí que sería satisfacer necesidades humanas se recuerda que alguien lo dio ahí como definición me recuerdo que fue la compañerita entonces estos estas acciones o estos estas acciones o hechos económicos que se realizan conllevan trabajo y el fin es satisfacer las necesidades humanas pero como vamos a hacer la satisfacción de estas necesidades humanas a través de bienes o a través de servicios verdad o sea para este caso estamos pensando nosotros que una persona a través del trabajo una persona lo que provoca es tener un ingreso para poder consumir porque el bien el fin último de la economía es satisfacer necesidades humanas ¿cómo vamos a satisfacer esas necesidades humanas? a través de la producción que muchos de ustedes lo dijeron ahí de bienes ¿sí? ¿con qué finalidad? con la finalidad de poderlos distribuirlos que también lo dije por ahí y que estos mismos bienes se puedan comercializar y el fin último consumirlos ¿por qué digo como fin último consumirlos? porque no va a haber producción sin consumo y si no hay consumo por lógica no va a haber producción eso es básicamente ahora estas acciones económicas que se realizan que conllevan trabajo y que el fin último es satisfacer necesidades de la población representa la producción o la confección de artículos ¿sí? propiamente en la producción pero para que esta producción se lleve a cabo ¿qué necesitamos? necesitamos aparte del trabajo necesitamos instrumentos necesitamos objetos o necesitamos cosas estos instrumentos o estas cosas o estos objetos que nosotros tengamos a través de ellos vamos a producir artículos y sin estos instrumentos y sin estas máquinas no vamos a poder producir artículos que son aquellos bienes que satisfacen necesidades humanas en términos generales un hecho económico tiene características bien puntuales la primera de ellos es que son acciones humanas conscientes la segunda que estas acciones que se desarrollan entre humanos se dan en el campo de la cooperación o dicho en otras palabras dentro de las relaciones sociales ya les dije por qué porque nosotros no podemos trabajar aisladamente porque nosotros tenemos que trabajar en sociedad porque el hombre por naturaleza es un ser social entonces nosotros necesitamos de esa cooperación para poder sacar adelante esas actividades esas acciones conscientes segundo el fin de esas acciones y de esa cooperación es tener y elaborar medios de satisfacción o sea los medios de satisfacción se refiere a los bienes propiamente que satisface una necesidad un medio de satisfacción y cuál es ese medio de satisfacción un bien un bien o un producto como ustedes le quieran llamar ahora estas acciones humanas estas relaciones sociales ¿sí? se realizan en el campo de la producción la distribución el cambio y el consumo porque aquí ha metido una palabrita la producción nos queda clara es confeccionar bienes y servicios esos bienes producidos hay que distribuirlos ¿sí? y en determinado momento hay que cambiar porque puede ser que ustedes por ejemplo produzcan X producto Y producto pero a veces esos productos son necesarios para obtener un producto Z que nosotros no lo producimos pero que lo podemos intercambiar y como les decía que el fin último de la producción es el consumo porque eso es lo que hace el ciclo productivo porque en la medida que haya consumo hay producción en la medida que hay consumo hay ingreso en la medida que hay ingreso hay impuesto ese se llama el efecto multiplicador de la inversión porque todo eso lo que hace es circular es circular el flujo monetario que era lo que hablaba el amigo ¿sí? que hablaba que cuando hablaba de economía él estaba hablando de aspectos monetarios que lo que yo le dije la palabra pistos se recuerdan entonces este efecto multiplicador lo que persigue es que el dinero circule para realizar todo lo anterior necesitamos objetos porque sin esos objetos no podemos realizar esas actividades o esos procedimientos para la confección o producción de bienes y por último es que un hecho económico se conoce se puede cuantificar y se puede medir pregunto ¿hay dudas? no licenciado ¿será que me puede repetir lo del efecto multiplicador por favor? mire pues le voy a explicar de esta manera bueno una nación como ustedes dijo necesita reactivar su economía y reactivar su economía es sinónimo de invertir ¿sí o no? ¿sí? poner a trachar andar la maquinaria es una inversión la que se hace ¿verdad? lógicamente al haber inversión o poner a reactivar la economía hay trabajo ese es un tema que hablamos de un de un acto económico propiamente ¿verdad? al tener usted trabajo si lo que ejemplifico con usted usted va y trabaja para obtener que ingreso ¿verdad? o su salario como usted le quiera llamar si usted tiene su ingreso y tiene su salario usted lógicamente tiene la posibilidad ¿de qué? de consumir ¿sí? va a consumir lo que usted quiera y lo que primero lo que pueda y segundo lo que le guste ¿sí o no? sí ¿sí? y lógicamente si hay consumo van a haber impuestos ¿sí? y si hay impuestos vuelve otra vez a regresar ¿verdad? por eso se llama el efecto multiplicador de la inversión no sé si le quedó claro sí me quedó claro gracias ¿alguno más por ahí jóvenes? licenciado disculpe efecto ¿de qué dijo? perdón se llama efecto multiplicador de la inversión gracias hay quienes hablan de efecto del consumo hay quienes hablan del efecto de la producción pero realmente lo mismo si hay trabajo hay ingreso si hay ingreso hay consumo y si hay consumo hay impuesto ¿quién percibe los impuestos? el Estado ¿verdad? ¿y quién es el Estado con esos impuestos? más infraestructura más condiciones y ahí viene la inversión que es lo que hoy por hoy están tratando en las políticas económicas que hoy por hoy en las políticas económicas lo que se busca es es eso lo que se busca es atraer inversión para poder tener polos de desarrollo y poder reactivar la economía preguntas jóvenes no licenciado todo claro ¿sí? no licenciado no licenciado bueno son las 8 y 12 yo necesito dos cosas la compañera Claudia y el compañero Brady y el compañero Brady ya están trabajando para crear ese chat solo economía sección D yo no sé si para mí no es bueno si revuelven las 4 clases que van las 5 ¿cuántos cursos llevan? 4 o 5 5 ¿verdad? 5 yo no mando mucha yo no mando mucha información yo lo que voy a mandar es lo que vamos a trabajar ya les dije lo del libro también les dije que vamos a trabajar actividades en grupo todo porque es más fácil que yo revise 15 20 laboratorios 15 o 20 laboratorios a que vaya a revisar 132 creo que son en esta sección para que todos sus trabajos los tengan acumulados ustedes y lleven el control de su zona la forma que yo examino es la siguiente nosotros creamos un link ¿sí? que tienen dos formas de bajarlo la primera lo hacemos por Classroom ¿sí? lo hacemos por Classroom lo bajan si alguien tiene algún problema para entrar yo siempre acostumbro ese link a enviarlo al chat grupal porque alguien lo puede tomar ahí y desde su teléfono lo puede contestar lo envía y ya se examinó también ¿por qué lo hago? porque hay quien le puede agarrar no soy mucho para estar haciendo exámenes extraordinarios lo hago por la razón siguiente lo hago por la razón siguiente de que alguien puede tener un imprevisto le puede agarrar la tarde puede encontrar mucha cola puede salir tarde del trabajo entonces yo creo que lo puede hacer desde su teléfono de ser necesario acostumbro a veces también que no siempre lo hago de hacer otra prueba ahí a la aleatoria por aquellos que ya no les dio tiempo que a veces no no tienen buen internet muchas cosas pueden pasar yo lo entiendo ¿verdad? entonces lo que tratamos de lo que tratamos de hacer es yo lo que trato es de minimizar no soy alguien los hago trabajar mucho en el semestre porque eso sí me gusta hacer aquí lo único que vienen es como que vienen hay que aguantar ¿verdad? el que aguanta el que hace sus tareas el que participe en todo pues el logro lo ve al final no sé si me explico con lo que le digo sí licenciado sí licenciado sí licenciado gracias y entonces yo le voy a enviar a la sección de su nuevo link yo lo voy a reportar a yo lo voy a reportar a la para que lo publiquen en la página pero yo ya se los voy a mandar al chat al chat grupal lo voy a mandar al chat porque a partir de ahí nos vamos a meter para la siguiente clase para que los compañeros no tengan problema de que se nos queda uno afuera porque este esto que estoy donde está ya lo voy a mandar José Luis y aquí en lo que estaba hablando con usted sabía que estaba trabajando en otra maquinita pequeña ya lo tengo yo aquí entonces yo se los voy a enviar yo voy a comunicarme ahorita con con los dos coordinadores que tengo no uso la palabra colaborador porque a muchos no les gusta mejor voy a decir a los compañeros que me apoyan verdad está mejor así porque ya les estoy dando un título a los a los compañeros y no sé si si Fabi si Heidi si Jennifer si Justin y todos ellos están de acuerdo verdad para que tengamos un medio de comunicación y que no perdamos comunicación y sobre todo que ustedes estén teniendo material en la siguiente clase ya les tengo el primer material lo voy a tratar de tener de una vez el miércoles o el día lunes les voy a dar traten de conseguir los que puedan el libro y el resto ahí intercambian con los compañeros y ya les voy a empezar a dar tema y les voy a explicar cómo quiero el documentito el trifoliar que me van a trabajar yo les voy a enseñar a escribir poco pero que tengan control sobre ahí lo estoy viendo que ya lo tienen Claudia ya lo tiene entonces para que cómo se llama para que no tengamos ningún inconveniente y que podemos trabajar bien les parece mis amigos y amigas y compañía entonces ha sido un gusto trabajar con ustedes yo ya me voy a poner en comunicación con los dos compañeros para que tengan el material y lo estén mandando ustedes al chat donde lo tienen que manejar pasen feliz noche y estamos al habla bueno igualmente gracias